¡Saya! 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 Asimona, eh, ole la teo La momina mamasa, y solo ya voy a chouché Asimona, eh, ole la teo Tu nangai, eh, misa, pere la navela Asimona, eh, ole la teo Elo, 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 elo Elo, elo, elo Elo, 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 elo Elo, 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 ya mi sopa no liste Elo, 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 toti kanakate Elo, 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 elo Mote, mananga, elin, gole la teo Asimona, eh, ole la teo Griki, ngasambi, sombo, yona katia pari Asimona, eh, ole la teo Selibichou, fonfon, akolela, yona Londra Asimona, eh, ole la teo Oh, see, builders Disabildexis Don't you love, my father Asimona, showc Amado 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 Descubri Sexy Ele ama Amado 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 Popola Amado Popola Amado 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 Popola 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 Amado Muto 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 Amado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!